Un pedacito, un pedacito, un trocito, un trocito. ¿Qué quiere? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Te cuesta, te cuesta que lo tome. Aparentemente vamos a hablar de educación, pero en realidad de lo que me gustaría hablar es de magia. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, después de que ya hemos hablado tanto de los problemas, de las preocupaciones, de las angustias, de las dificultades de la educación, que hayamos venido todos llorados y estemos en condiciones de recuperar lo que hay en el fondo de la educación, que son cosas literalmente prodigiosas. Ver cómo un niño en seis o siete años aprende, por ejemplo, el lenguaje, que ha costado dos millones de años inventarlo, es absolutamente prodigioso. Ver cómo va aprendiendo a regular las emociones, entre ellas la de fastidiar a las mares y a los hermanos, el de plantear hasta dónde puede llegar, ver cómo puede aprender dos idiomas o tres idiomas sin que se confunda, sabiendo cuándo debe hacerlo, cuándo debe utilizar uno, cuándo debe utilizar otro. Es literalmente prodigioso. Y además porque la magia es la manera de hacer posibles cosas que parecían imposibles. Y en eso también la educación se parece mucho. La palabra posibilidad es una palabra esencial. Lo que intentamos hacer con la educación es realizar posibilidades, descubrir posibilidades. A mí me gustaba decir a mis alumnos más pequeñitos, que acababan, por ejemplo, de aprender lo que era el petróleo. A ver, decirme las propiedades del petróleo. Entonces, como se las sabía muy bien, pues es un líquido, oleaginoso, de procedencia orgánica, que combustiona. Y entonces se preguntaba, ¿y volar es una propiedad del petróleo? Ante una pregunta extraña, todo alumno desconfia. Aquí hay gato cerrado. De manera que las respuestas eran una poca dudosas. Pero, por fin, tenían que decir no, el petróleo es muy duro y no vola. Yo les decía entonces, pero acabo de viajar en un avión en el que no solamente volaba el petróleo, sino que me estaba haciendo volar a mí. ¿Y eso qué es? Bueno, eso no son propiedades del petróleo, son posibilidades del petróleo. Las posibilidades es aquello que sucede cuando las propiedades de las cosas las integramos dentro de proyectos de la inteligencia. Y entonces empiezan a hacer cosas muy raras, cosas muy notables, cosas muy prodigiosas. Claro, nosotros tenemos propiedades, digamos, muy estables, mi carácter, por ejemplo. Ah, bueno, lo que me interesa es saber, ya sé que eres así, lo que me interesa saber es ¿y qué posibilidades tienes? Eso es lo que me interesa. Porque si lo hacemos, si integramos lo que eres dentro de proyectos lo suficientemente poderosos, lo suficientemente entusiastas, lo suficientemente inteligentes, a lo mejor van a aparecer en ti muchas cosas muy extrañas, muy buenas, muy imprevistas, y que, por lo tanto, vamos a ver si conseguimos descubrir esas posibilidades. A mí me gustaba decirles que la educación a lo que más se parece es al juego de cartas. No sé cuando esta idea de llegar a sus padres lo que pensarías, si pensarían que estaba, no sé, corrompiendo a sus hijos por querer convertirlos en taures o algo así. No, lo que yo quería decirles es que la vida y el juego se parecen porque en los dos casos se nos reparten unas cartas que no hemos podido elegir. En la vida, la situación familiar, la genética, la situación económica, la nación donde se vive y en el juego los raíces. Segundo, que en ambas cosas hay cartas buenas y cartas malas. Tercero, que en las dos es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? ¿Quién juega mejor? Bueno, pues nosotros en la educación lo que intentamos hacer es enseñar a que todo el mundo juegue de la mejor manera posible con las cartas que tiene. Y eso da mucho de sí. Esa era la historia que contaba. Ahora ha tenido que cambiar el final por una sorpresa que nos ha dado la ciencia. Porque el final del siglo XX fue el siglo de la genética, una ciencia triste, porque nos dice que los dados están ya lanzados. pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética. Quiero decir, bueno, están lanzados de cierta manera. ¿Por qué? Porque es verdad que cada uno de nosotros venimos con nuestro genoma, pero no todos los genes se activan. Se activan unos sí y otros no. ¿Y qué es lo que hace que se activen? El entorno. Y dentro del entorno está también la educación. Con lo cual, resulta que los que nos dedicamos a la educación, que somos todos, más o menos profesionalmente, pues tenemos que darnos cuenta de que lo que hagamos está teniendo repercusión, incluso genética. ¿Por qué? Porque está activando genes que si no estarían dormidos. Entonces, la historia que yo he contado a mis alumnos de que tenía que aprender a jugar bien, he tenido que prolongarla de una manera muy extraña. Diciendo, bueno, ganó el que juega mejor. Sí, pero además si juega lo suficientemente bien, va a poder cambiar las cartas que ha recibido. Y eso realmente es fantástico. Nunca pensamos que teníamos esas posibilidades. Por eso os digo que cuando hablamos de educación, a mí me gustaría que fuera dentro de un ambiente mágico, dentro de un ambiente prodigioso. Hacemos y nos pasan cosas fantásticas. Y presenciamos cosas fantásticas al lado de las cuales pasamos sin darnos cuenta. Tenemos una especie de ceguera, tenemos una especie de mirada apisonadora. Apisona todo lo que hay, y entonces, claro, después resulta que no hay muy interesante, porque previamente las hemos apisonado. Los mis alumnos se enfaden mucho cuando les digo a mirar, no es que las cosas sean avorridas, es que como estáis avorridos, las cosas son avorrides. De manera que a ver si comenceu una poc a cambiar la actitud. Hay una anécdota que a mi m'agrada contar una poc porque me suele divertir ver la cara una poc de paso, que es cuando digo que yo soy filósof, pero que yo estudié filosofía por una razón muy peculiar. Cuando terminé el bachillerato, lo único que realmente me interesaba era el bailar. Y entonces yo quería hacer algo que tuviera que ver con el bailar, que era o bailar, o ser coreógrafo, o ser director de ballet, algo así. Pero en España, en aquel momento, ya sabéis, hubo primero el paleolítico, luego el neolítico, y luego ya cuando nací yo, o sea, que ya está en la tercera era de la prehistoria. Entonces no había compañías de ballet en España, no había escuela de ballet. Entonces, mientras esperaba ver cómo arreglamos el miro futuro, pensé, bueno, para esto que tiene que ver con el bailar, que es un arte, voy a estudiar algo que tenga que ver con el arte. Lo que me interesaba del bailar era la capacidad que tiene el bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, cuando veis un bailarín haciendo barra, es un espectáculo penoso que no os recomiendo. Están sudando, están llenos de tiras, se les duen los pies, bueno, amigo, pero lo importante es que lo que están haciendo allí les permite que cuando salen a bailar parezca que no tienen cuerpo, es decir, o cuerpo transfigurado por la música que decía Yitz. Entonces, esa especie de soltura, esa especie de ligereza, esa especie, que no se nota el esfuerzo. Esa es una experiencia que no solo se da en el bailar, sino que se puede dar muchas cosas. Se puede dar en el pensamiento, que no se nota el esfuerzo. Claro que has tenido que no se nota el esfuerzo. Es algo que puede hacerse pues en la relación amorosa. Claro que toda relación amorosa exige esfuerzo, pero que no se nota. Que no se nota. Hay una especie como de alta energía, como de gracia. La gracia que es la belleza en movimiento. Bueno, lo estoy haciendo de una manera que parece que el cuerpo no pesa, que pensar no cuesta, que me he entrenado mucho y entonces y entonces las cosas se hacen con ligereza. Hay una agilidad física y hay una agilidad mental y hay una agilidad espiritual. Fijaos que cuando los teólogos de la Edad Media eran personas una poca raras porque se preocupaban de cosas realmente muy lejanas, que es una vez que el cuerpo hubiera resucitado, ¿cómo sería? Y una de las cosas que decían del cuerpo resucitado era ágil. Muy bien, completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Se acaban las confidencias y empieza el interrogatorio. De manera que ahora os toca a vosotros decir qué va a ser de mi vida. José Antonio, recuerdo en uno de tus libros que hablas de despertar el diplodocus. Dices que hay que poner en marcha una conspiración. ¿Cómo debería ser esa conspiración para mejorar la educación? En el título me refería a que el sistema educativo espanyol es muy poderoso, es muy grande. Es un diplodocus, pero está dormido. Y despertar a un diplodocus debe ser complicado. Es decir, se tarda mucho a movilizar. Y lo que a mí me parecía es que teníamos que hacer una conspiración entre todos para despertar el diplodocus. Es decir, para hacer que el sistema educativo que tenemos adquiri su plena eficácia. Y ahí, además, me ponía una meta. Digamos, lanzaba una propuesta de meta a la sociedad española, que es que nosotros podemos tener en cinco años dedicando el 5% del PIB a la educación, que ya lo hemos dedicado, Laura, que no es decir que fantástico estaría que tuvieramos el 7, el 8. No lo hemos tenido y posiblemente no lo vamos a tener, pero el 5% lo hemos tenido ya. En cinco años con el 5% y teniendo claros los objetivos y la movilización de todos los que tienen que intervenir, podemos tener una escuela de alto rendimiento. Es decir, al nivel del que, digamos, ya una poco típicamente decimos Finlàndia. Sí, podemos tener una escuela finlandesa. Esto lo dije hace tres años. A la vista hasta que no lo vamos a tener. Pero no lo vamos a tener porque no hemos empezado a hacerlo. Entonces, yo creo que la conspiración tenía que ser, bueno, y si nos confabulemos para movilizar a quien tiene que se ha de movilizar. y quien tiene que movilizarse primero es la sociedad. Porque a nadie le interesa la educación. Ya sé que interesa mucho a los padres que están asustados y ya sé que la sociedad se acuerda de la educación como de Santa Bárbara cuando truena. Que hay un resultado pisa malo, pero ¿qué hace la escuela? Que hay violencia en las aulas, pero ¿qué hace la escuela? Que tenemos niños muy gordos, pero ¿qué hace la escuela? Accidentes de tráfico, pero ¿qué hace la escuela? Toma de drogas, pero ¿qué hace la escuela? Se pelean los padres, pero ¿qué hace la escuela? Hay machismo, pero ¿qué hace la escuela? Bueno, hay que acordarse de la escuela en los momentos de bonanza, que es cuando se prepara todo esto. No es que exagere al decir que la sociedad española no se interesa de la escuela. En las encuestas mensuales del CIS, ¿habéis visto alguna vez que aparezca la educación entre las preocupaciones de los españoles? No. Pues ahí está el asunto. De manera que si nos confabulamos para hacer que durante tres meses aparezca en el primer puesto de las preocupaciones españolas la educación, te aseguro, Laura, que cambia la educación a bastante velocidad. De manera que eso podía ser una de las formulaciones de la conspiración. Hola, José Antonio, mi nombre es Almudena y yo te quería preguntar ¿quiénes han sido tus maestros? Esos que te han influido y han cambiado tu vida. Bueno, hay que advertir que las personas de mi generación que nos dedicamos a la educación tropezamos con un problema que es que quienes nos educaron a nosotros hicieron todo lo contrario de lo que estamos nosotros diciendo que hay que hacer. Y, sin embargo, nuestra educación, nuestra generación salió bastante bien educada. Fuimos los que hicimos la transición. Bueno, resultamos bastante bien y, sin embargo, recibimos, en teoría, una educación desastrosa. Yo estudié después, inmediatamente después de la guerra, mi familia había quedado en muy mala situación y, entonces, en Toledo había un colegio que era gratis total. Eso significa total. De manera que no es solo que fuera gratuidad las matrículas, eran los libros, el material escolar, eran los uniformes, eran las botas, eran absolutamente todo. Y era un colegio parcialmente militarizado, con una disciplina fortísima y con un sistema que yo después lo he estudiado y sigo estudiándolo por ver si convendría introducirlo, que era un sistema muy parecido al carnet de puntos del carnet de conducir. Al empezar el curso se nos daban diez puntos y se nos iban quitando puntos según trastadas que hacíamos o un desastre con una cosa que ahora nos parecería muy cruel. Si un alumno se quedaba sin puntos el día uno de mayo se iba a la calle. No terminaba el curso. Faltaban quince días, no terminaba el curso. De manera que esa es digamos la parte dura, pero tenía una parte muy... para compensarlo, que es que igual que se perdían puntos por hacer desastres, se podían ganar puntos si se hacían cosas muy inventivas. Una de las cosas inventivas era hacer unos paneles con dibujos muy historiados, que eso, bueno, eso aumentaba la reserva de puntos, con lo cual se aconseguen que salimos allí muy buenos dibujantes, pero especializados en dibujar el guerrero de l'antifaz. Por una razón, porque los murales que se hacían sobre la reconquista bueno, puntuaban mucho. Entonces, copiábamos el guerrero de l'antifaz metido en matanzas sarracenas, vamos, ya con una con una soltura absolutamente despampalante, ¿no? De manera que tenía ese aspecto bueno o malo. Y el director desde el colegio, que se llamaba Matías Martín Sanabria, era un geni pedagógico. Yo le vi que era realmente un geni pedagógico. Aconseguí que d'allí saliera gente muy buena, aconseguí que los que eran realmente, que tenían dificultats, salieran adelante, de manera que esa persona que dirigía ese colegio y que organizaba el plan de ese colegio, pues yo creo que sí me influyó mucho. Y después, ya en la parte más filosófica, creo que todos dos de mi generación tenemos una deuda de gratitud con Ortega. Ortega a nosotros nos influyó, nos influyó mucho y después ya en el aspecto más internacional, el gran, el que me parece el gran filósofo alemán del siglo XX, que es Edmund Hürsel. Yo, de quien he aprendido más pedagogía, es de un caballo. Y no es que tenía ningún caballo en la facultad de profesor, sino porque en 1910 aparece en Berlín un tal profesor Von Osten diciendo que ha enseñado las operaciones aritméticas al su caballo, que se llamaba Hans, y que ha pasado la historia de la psicología como Hans el Listo, y que entonces pedía a la Sociedad de Científicos de Berlín que viniera a estudiar el caso. En eso, los alemanes lo tomaron bien en serio, entonces, mandaron una comisión de científicos que viniera qué hacía el caballo. El caballo lo que hacía es que se le enseñaba un papel con una operación aritmética y entonces se le iban enseñando papeles con distintas soluciones, una verdadera y las demás falsas, y cuando llegaba la solución verdadera, el caballo pegaba con la pata en el suelo. Daba igual que estuviera el su adiestrador, el caballo acertaba con las buenas soluciones. Entonces, esta comisión hizo un informe que se notaba que lo estaban haciendo molesto, diciendo pues no queremos que sepa multiplicar o dividir, pero actúa como si supiera multiplicar o dividir y lo dejaron. Pero había un profesor, el profesor Fuster, que debió estar demasiado molesto y se quedó investigando. Y por casualidad descubrió que cuando él no sabía si el papel que le estaba enseñando tenía la buena o la mala solución, el caballo no acertaba. Y entonces digo, bueno, pues lo que ha aprendido el caballo es descubrir algún gesto o algún olor o algo que hace el experimentador cuando sabe que le está enseñando la buena solución. Porque eso a mí me ha enseñado mucho, porque, salvando la comparación, a nuestros alumnos les pasa lo mismo. Siempre están aprendiendo algo, pero no sabemos qué. Y entonces, pues te encuentras, cuando te encuentras con un alumno muchos años después y le haces, en mi caso, la pregunta de oye, y tú ¿qué te acuerdas de la asignatura? Seguen decir, bueno, pues de filosofía poco. De lo que me acuerdo es de cuando nos hablaba de la alcachofa. Claro, pensar que todo el curso de filosofía se acordaban de una cosa que les contaba, de la alcachofa, tenía, bueno, en un sentido, una gran decepción y, en otro lado, bueno, una cierta alegría, porque la alcachofa yo la daba mucho importado. A todos los mis alumnos de todas las edad y en todas las circunstancias, de manera que ahora, durante este minuto, vais a ser alumnos, siempre les leía un poema. Y el poema era siempre el mismo, que es La Oda a la alcachofa de Pablo Neruda, que es una Oda que dice que la alcachofa, ese tierno vegetal de dulce corazón, se vestió de guerrero. Entonces, la metáfora del vestirse de guerrero estaba bastante clara. Bueno, yo la primera vez que se la leía a mis alumnos, no entendieron la metáfora. Luego comprendí que solo habían visto alcachofas de lata y con la alcachofa y con la alcachofa de lata no se ve la dureza, la dureza de la coraza. Entonces, a partir de ese momento, si hubiera sabido que me iban a hacer esta pregunta, hubiera venido debidamente cuando les iba a leer este poema iba provisto de una alcachofa real. Bueno, con lo cual acabaron por llamarme el profesor de la alcachofa, cosa que no me importaba nada. ¿Y por qué les leía este poema? Bueno, este poema se lo leía porque lo que yo quería despertar en ellos, porque me parecía que era un favor que les hacía, es despertar en ellos la capacidad de ver poéticamente las cosas. De ver las cosas lo que tienen de sorprendentes, lo que tienen de novedosos, lo que tienen de peculiar, lo que tienen de brillante, lo que tienen de bella. I, claro, si eso lo relacionaba con que esa experiencia solo se podía tener en primavera, en el crepuscle, en la orilla del mar, enamorado y con violins, pues quizás no lo tendrían nunca. Pero si yo consideraba que podían tener una experiencia parecida viendo algo tan trivial como una alcachofa, les estaba realmente descubriendo una clave importante para, bueno, para descentrar su vida, para darle más intensidad, para darle más posibilidades, porque el ver una alcachofa poéticamente es descubrir en la alcachofa y en todo lo demás una posibilidad poética, una nueva posibilidad, una nueva manera de ver las cosas. De manera que ese es el secreto de la alcachofa. Hola, José Antonio, mi nombre es José Ángel y como maestro me gustaría preguntarle por el papel de los profesores en los últimos años. ¿Crees que con la llegada de las tecnologías en la inteligencia artificial quedaremos excluídos a estar en peligro de extinción? No, no, yo creo que no. Yo creo que no, pero lo que creo es que va a cambiar mucho nuestras posibilidades y eso es bueno, pero que tendremos que aprender a aprovecharlas. ¿En qué sentido? Mira, nosotros, los docentes, lo que en realidad somos es estrategas en el siguiente sentido. Ya sabéis que hay, aunque viene del lenguaje bélico, pero es aprovechable que se distingue entre estrategia, que es quien diseña una poco todo el panorama y tácticas o técnicas que es justo lo que se aplica en el detalle. Bueno, nosotros debemos ser estrategas, conocer muchas técnicas y saber en cada momento y con cada alumno qué técnicas serán las más eficaces. Y eso es lo que realmente debemos saber. Cada alumno aprende de una manera distinta, aprende de una velocidad distinta, viene con unos conocimientos distintos y entonces tenemos que decir y con este con este crío, con esta cría, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sería más útil? Por eso, quien da una receta única se equivoca, no hay ninguna receta que valga igual para todas las personas. Entonces, lo que nos trae la inteligencia artificial, que es el punto, el punto fuerte, ahora estamos utilizando tecnologías que son muy avanzadas ya, el teléfono móvil es una tecnología avanzadísima, su aplicación en el aula no está teniendo la eficacia que creíamos porque no estamos sabiendo utilizarlo y cuando venga la inteligencia artificial se producirá un cambio, pero no solamente en el aula, se producirá un cambio en muchos de los dominios de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que vamos a tener otra herramienta más poderosa, otra técnica más poderosa que vamos a tener que aprender a manejar para ver que es lo que nos conviene en cada momento y en unos momentos nos convendrá y en otros momentos no nos convendrá. Y en unos momentos tendremos que seguir teniendo una relación de ternura con el alumno y otras veces dejaremos que mucho trabajo lo haga la máquina. Te voy a poner un ejemplo. Todos nosotros tenemos como ideal la personalización de la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que cada alumno es distinto. Sin embargo, en un aula con 20, con 25, con 30 alumnos, lo de pretender individualizar la enseñanza es completamente disparate. Pero tú imagina't que nosotros que nosotros en cada aula es, en segundo lugar, a distintos estilos de aprendizaje. Una de las estrategias del profesor es a cada uno de los alumnos decirle en cuál de esas cinco variables del programa con cuál debía trabajar. ¿Por qué? Porque era la que se estaba acomodando más a sus condiciones. Y entonces, eso nos descarga de una tarea que nos deja tiempo libre para hacer otras cosas. Pero que, sin embargo, tenemos que conocerla bien. Desde hace tiempo, con gente del mi equipo, estamos trabajando en un proyecto que yo creo que es realmente muy novedoso. Es decir, creo que vamos muy avanzados. Por desgracia, no tenemos financiación suficiente y siempre vamos con la lengua fuera y sacando fuerzas, no de flaqueza, pero sí fuerzas de pobreza, que es otra manera de resolver el asunto. El proyecto se llama Project Centauro. El proyecto Centauro, si os acordáis, era un animal que tenía cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Yo he elegido este tema, he elegido este nombre por un comentario que hizo Kasparov. Era campeón mundial de ajedrez y perdi con un programa de IBM. De manera que, en estos momentos, el campeón mundial de ajedrez es un programa de IBM. Y todos se preguntaron ¿Cómo será el ajedrecista del siglo XXI? Y dijo pues yo creo que será un jugador centauro. Es decir, que será una persona pero que jugará con su ordenador, acompañado de su ordenador. Ahora, en los campeonatos, aunque se entrena con ordenadores, pero no puede llevar a la parte de el ordenador. Entonces, no, no, cada uno llevará con el ordenador. ¿Qué ha diseñado a él? ¿Qué ha preparado a él? ¿Dónde tiene lo que él? No conectarse a la nube, que eso no tiene ninguna diferencia especial, sino cómo ha ido configurando su ordenador. Y entonces, inventó el ajedrez avanzado en que se juega con el ordenador. Esto lo podemos aplicar al futuro mundo de la educación. Mira, cuando estamos hablando de educación, y esto en España hay que repetirlo mucho, porque hay una equivocación absolutamente colosal respecto de lo que es la memoria. Toda educación es construcción de la propia memoria. No hay una frase más estúpida que decir no te aprendas esto de memoria, vamos a ver, si no me lo aprendo con la memoria, que es el órgano de l'aprendizaje, ¿con qué lo aprendo? Con el pie, con la nariz, la memoria es el órgano de l'aprendizaje. Todo lo que aprendemos, lo aprendemos gracias a la memoria. Y educar es construir la memoria. Lo que pasa es que la gran equivocación es pensar que lo que hace la memoria es repetir. No, no, la memoria, guardar y repetir. No, la memoria guarda y repetir, inventa, combina, mezcla, inventa cosas nuevas. De manera que la memoria es de una actividad tan sumamente grande que en este momento el concepto más importante que en los últimos 15 años ha inventado la neurociencia es la memoria en acción. La memoria hace un montón de cosas. Entonces, educar es construir la memoria. A partir del desembarco de los grandes de sistemas de inteligencia artificial que antes se decía que sería alrededor del año 2040 y ahora parece que se va a adelantar al 2030 en el que se habla ya de que aparecerá la singularidad, que es una conexión diferente entre el cerebro humano y las máquinas de inteligencia artificial. Una conexión mucho más rápida, mucho más barata, mucho más fácil, mucho más, entre comillas, natural. Entonces, el problema que se nos plantea, digamos, de avanzada a la escuela es ¿qué hacemos en la educación con esto? Bueno, el proyecto en el que yo estoy es, cuando hablamos de que educar es construir la propia memoria de la alumna, la memoria de la alumna estará en dos formatos. Una parte en format natural, en el cerebro, y otra parte en format electrónico en el seu ordenador. Y entonces, lo que tenemos que estar decidiendo es, de todos los conocimientos, de todos los procedimientos, de todos los procesos, cuál tiene que estar en el cerebro del niño y cuál puede estar en el ordenador. De manera que eso significa que lección por lección, noción por lección, noción, podemos decir no, esto te lo tienes que aprender, esto tiene que estar en tu cabecita. ¿Por qué? Porque si no, no vas, porque si no, no vas a comprender lo que tienes en format electrónico. Yo llevo trabajando en intel·ligència artificial casi desde que apareció, de manera que soy un forozo de esto. Pero digo una frase que creo que es verdad, aunque a los recién llegados les ofende, que es, un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Pero si Internet está conectado a una persona que tiene mucho bagaje intelectual, Internet es absolutamente absolutamente maravilloso. El proyecto Centauro es vamos a ver qué cosas tenemos que decir esto en tu cabecita. Esto no importa. La lista de los reyes godos, que es ya el disparate, siempre que sabes el problema de la memoria, la lista de los reyes godos, no, no, hijo, eso a tu ordenador. Pero que hay reyes, que hubo reyes godos en España, eso tendrás que aprender todo tú, porque no lo vas a entender si no. Y luego la lista te la aprendes, la buscas en el ordenador. Y entonces, todas esas cosas nos exigirán en muy poco tiempo tener que rediseñar los currículos y tener que diseñar nuestro sistema de enseñanza y tener que rediseñar la formación de los docentes. Y eso es materia muy complicada y que, por lo tanto, cuanto antes empezáramos mejor. Hola, José Antonio. Me llamo Beatriz. Hay alumnos que yo denomino diamante en bruto. Son alumnos que tienen iniciativa, que participan en clase, pero luego los resultados académicos no son los idóneos. ¿Qué les dirías a estos alumnos para que creyessin una poca más en ellos y para potenciar su talento? Antes hablábamos de la rápida de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden muy lentos y eso no significa que no siguen inteligentes, porque luego, una vez que han aprendido, pueden ir absolutamente como apisonadores, pero son muy lentos. Entonces, tenemos que contar con eso. Hay otros que se nos descolgan por la razón contraria. Son alumnos muy rápidos y entonces el esquema que tenemos en las escuelas que es muy rígido, muchas veces no casa con ellos. Hay una encuesta muy preocupante para los docentes que, al hacer una relación de las 100 personas que habían influido más en la vida intelectual, económica, técnica del mundo, cerca de la mitad habían sido rechazados escolares. Empezando por Edison. Edison no ha sido estudios. Empezando por Steve Jobs, que no falo a la universidad porque aquello no le venía bien. Es decir, que hay algo en el sistema educativo que tenemos que ver con mucho cuidado porque muchas veces estamos expulsando a talentos dentro de un sistema rígido. Pero en casos normals, yo creo que tenemos que ver primero tener nosotros como docentes una creencia absoluta. Todo el mundo puede aprender. Carlos Dweck hizo durante muchos años en Estados Unidos la prueba de cómo cambiaban los alumnos cuando éramos capaces de inducir en ellos lo que ella llamaba actitud de crecimiento. Que se basó en una cosa muy senzilla, en la idea que tenían acerca de ser la inteligencia. Era algo innato o la inteligencia era algo que se desarrollaba. Entonces, los niños que tenían la idea de que la inteligencia era algo innata y yo soy tonto, pues no hay nada que hacer. Se descolla. Los niños que tenían la idea de bueno, he hecho esto mal, pero esto se entrena como se entrena en la gimnasia. Entonces, esos niños iban muy bien. Y además, ante los fracassos escolares, respondían de distinta manera. Unos se descollaven y otros, al contrario, pues era, teníamos la posibilidad de introducirles dentro del progreso educativo. Claro, yo creo que eso muchas veces lo olvidamos. Yo estoy intentando que se introduzca dentro del Código de Derechos de la Infancia un derecho nuevo, que es el siguiente. Todo niño tiene derecho a tener la experiencia de éxito merecido alguna vez durante su permanencia en la escuela. Y si es muy torpe, eso es justo del maestro. El maestro tiene que organizar las metas de tal manera que en algún momento el niño puede decir que ha sido capaz. Por el momento en que dices que ha sido capaz, ha mordido el anzol educativo. Es una experiencia que a todos nos resulta tan sumamente gratificante que querremos sentirnos otra vez. Fija't que todos los niños del mundo, de cualquier cultura, hay una edad en que hacen la misma petición a sus madres. Dicen lo mismo. Mamá, mira lo que hago. ¿Qué están pidiendo? Bueno, lo que están pidiendo es reconoceme lo bien que lo estoy haciendo. Y hay niños que pasan por la escuela y nunca reciben ese feedback. Nunca les ha dicho a nadie pero qué bien lo has hecho. Y tenemos que conseguirlo. Y como son muy listos, no vale con que mintamos. No, no, lo van a saber. No, tienen que reconocerse que han sido capaces. Luego yo recomiendo a todos los docentes que obliguen a sus malos alumnos a una cosa que les cuesta mucho trabajo, que es tener una conversación con ellos y decir bueno, lo que quiero es que me digas qué es lo que haces bien. Posiblemente vas a decir nada. No, 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 pues vas a tener pues vas a tener que pensarlo. ¿Qué es lo que haces bien? Y al final te podrán decir cualquier cosa. Pues hago bien, qué sé yo, pescar. O hago bien jugar a la play. ¿De acuerdo? Ya has hecho algo bien. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los recursos que tienen. Porque cualquier tipo de cambio para los déficits tenemos que apoyarnos en los recursos que tienen. O que puedo decir que cuido muy bien mi hermanita pequeña. Muy bien. Cuidas muy bien tu hermanita pequeña. Fantástico. Vamos a empezar bien. Es decir, que tenemos que tener una conciencia muy clara de las fortalezas que tienen nuestros alumnos y no solo de los déficits que tienen. Si los déficits ya los sabemos y los sabían así, pero nosotros, a lo mejor lo hemos sabido. Entonces, tenemos que esforzarnos en que nos lo digan porque, a lo mejor, los que se va a trabajar. Mira, yo recuerdo que en el último curso de la ESO, que es cuando todavía, era un niño de 16 años, pero tenía que estar obligatoriamente en la escuela porque no tenía edad para poder abandonarla. Era un niño, no daba ninguna lata, se sentaba al lado de una ventana en la última fila y ahí se pasaba a la clase casi invisible. Recuerdo que un día le llamo al mi despatx y le dije, Oye, Manuel, vamos, a ver, tú los fines de semana ¿qué haces? Te sentes en el sofá y te dediques a ver televisión comiendo palomitas? Y me dice, pues sí, menos un sábado al mes. Entonces, igual que en los TVO se encende una bombillita, está diciendo, Eureka, ¿qué demonios hará que Manolo se levanti de la cama? Es va a una cosa importante. Bueno, ¿y qué pasa ese sábado? Pues que ese sábado hay en el Raso de Madrid una fèria de objetos militares de la Segunda Guerra Mundial. Ah. ¿Y a ti eso te interesa? Sí, sí, m'interesa mucho. Entonces, me ha curioso preguntar, pero bueno, tú me podías decir cómo eran las... qué sé yo, las botas de l'exercito alemán. Y este niño, que no había obert la boca en su vida, me mira con una especie de aire de condescendencia o de pena, y dice, bueno, pero tendrá usted que decirme el cuerpo de l'exercito, la división, y así. Y dice, oye, ¿y por qué no vens y explicas esto un día a tus compañeros? Se quedó así un poco perplexo y lo único que me dijo es y puedo traer mi colección de cascos. Así que, bueno, puedes tener tu, te lo de cascos, mientras no sean armas ofensivas, puedes tener lo que quieras. Bueno, aquello pasó, no me acuerdo muy bien, pero me lo encuentro hace cuatro o cinco años. ¿Se acuerda usted de mí? Sí. Manolo, sí, sí, me acuerdo de ti, sí. ¿Y qué haces, Manolo? Estoy terminando Historia, la licenciatura de Historia. No me digas, sí. Y antes de despedir, ¿sabe usted por qué? Me alegro de haber encontrado, ¿sabe usted por qué estoy de Historia? Pues no. ¿Se acuerda que un día me dijo que por qué no hablaba a mis compañeros de la colección de objetos militares que tenía? Sí, sí, me acordaba así, ligeramente. Era la primera vez que alguien me había dicho que no era un imbécil por dedicarme a eso. No, no, yo era el raro, debo estar pendiente de si tienes un casco o no tienes un casco. Y usted, de repente, vive Dios, que lo dije sin especial, qué sé yo, pericia pedagógica. Es que se me ocurrió a ver que es como... Bueno, pues fue la única persona que de repente me dio la impresión de que no era estúpido. Y yo creo que muchas veces, sin darlo cuenta, estamos dando, damos con más claridad la impresión de para lo que nos sirves, que la experiencia de para lo que sirves. Entonces, lo que tenemos que sacar es con sacacorchos la idea de pero mira, tú sirves para esto y en esto puedes progresar. Y en el momento que una persona se encuentre capaz, se despiertan las energías del aprendizaje que son realmente muy potentes en todo el mundo. Hola, José Antonio, mi nombre es Verónica. Yo quería preguntarte por esta frase tan conocida de que para educar a un niño hace falta toda una tribu. Pues, ¿qué podrías decirnos del papel de la sociedad de la educación, de esa idea de aprender juntos? Bueno, esa es una frase que en realidad es un progredo africano que yo la he completado. Es decir, para educar a un niño hace falta toda una tribu, para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Cuando estudiamos lo que llamamos efecto escuela, que es la influencia que tiene en el resultado educativo la escuela, estrictamente la escuela, nosotros no pasamos mucho más allá del 30-35%. ¿Por qué? Porque es que el niño tiene otras otras influencias muy potentes. Primero, una influencia muy potente, la procedencia socioeconómica y cultural de su familia. Influye tremendamente. Segundo, el barrio en que está. Tercero, también, lo que hace el niño. Cuarto, lo que hacen los amigos del niño. Hay una cosa que yo digo a todos los padres, si te preocupan las notas de tu hijo, debes empezar a preocuparte por las notas de los amigos de tu hijo. De tu hijo. Porque a partir de un momento determinado tendrán más influencia que tú. Y luego el entorno, y luego el ambiente, y luego el que se dice, y luego las play, y luego las redes, y luego... Y todo eso. Claro, ahí estamos nosotros a la escuela. Solo el 30%, ya, el 30%, pero con otra cosa que es multiplicador. Nosotros deberíamos ser la consciencia educativa de la sociedad. Es decir, nosotros sí deberíamos tener consciencia de la acción educativa que están teniendo los dos factores que no son conscientes de ella. Y, por lo tanto, intentar hacerles conscientes de su responsabilidad, intentar que las familias y la escuela colaboren, cosa que en España no se hace bien, intentar influir en los entornos donde vive el niño o el adolescente, intentar presionar la sociedad, porque hay cosas que la sociedad está haciendo de manera muy desastrosa para los niños. Por eso, siempre que ha habido un cambio de gobierno, siempre pido lo mismo para que yo sigo inasequible al desaliento, porque sé que no me van a hacer caso en absoluto, pero es para decir, si se toman en serio lo de la educación, el ministro de Educación debe ser vicepresidente del gobierno. Para que los proyectos educativos siguin eficaces, hay que coordinar muchos ministerios. El de Educación, por supuesto, y el de Bienestar Social, y el de Familia, y el de Sanidad, y el de Treball, y el de Industria, y el de Investigación y Desenvolución. ¿Por qué? Porque todos esos son los que están trabajando con el adolescente, favoreciendo su futura integración en el mundo laboral de manera en sanidad. Nos dijo la Organización Mundial de la Salud que había alrededor de un 18% de niños y de adolescentes con problemas psicológicos o psiquiátricos graves. Eso se ha corroborado, porque no nos lo creíamos, en Holanda, en Canadá, y ha dado más o menos esas más cifras. Y en España, en Cataluña, también se ha hecho. Y ha resultado igual, pero con una diferencia. En España, que no tenemos un servicio eficient de psiquiatría infantil o de psicología infantil, muchos de los casos no están diagnosticados y algunos están diagnosticados pero no tratados. Entonces, simplemente el hecho de mejorar, tener un niño con problemas en una aula es un problema. Es un problema porque necesita una atención especial y porque no estamos organizados para ver cómo damos una atención especial a niños que lo necesiten sin afectar al resto de los niños. De manera que necesitamos realmente saber cómo hacerlo. De manera que necesitamos también que sanidad es de ahí. Sabemos que la situación cultural de las mares es el factor que influye más en el resultado educativo de los hijos. Vamos a ayudar a las mares. Vamos a ayudar a las mares. Cuando yo fundé la Universidad de Padres, las mares se podían matricular desde el último trimestre de la embarazo. Porque hay muchas cosas que es ahí cuando hay que empezar a explicarles. Y en muchos casos resulta muy eficaz para todo el proyecto del niño. Por ejemplo, el número de palabras que se utiliza en familia durante toda la educación de un niño es uno de los factores que correlaciona mejor con el éxito escolar. Somos nosotros los que lo sabemos y por lo tanto lo debemos explicar y lo debemos presionar para que se haga. Y por eso mi petición era el Ministerio de Educación tiene que ser un vicepresidente que vaya organizando todas aquellas cosas que cada ministerio pueda hacer por el bien de la educación. En este momento nos estamos dando cuenta hasta qué punto una ley que ha regido la sociedad siempre funciona de manera implacable. Es lo que llamo la ley universal del aprendizaje. Toda persona, toda institución, toda sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambie el entorno. Y si quiere progresar tiene que aprender a más velocidad. Y eso es queramos o no queramos. ¿Alguno de vosotros si os preguntó si queréis aprender a manejar programas de ordenador? Os dijeron o aprendes o estás fuera. Y hubo que aprender. Como el entorno en que vivimos va a cambiar cada vez más aceleradamente, pues la consecuencia es clarísima. O aprendemos muy rápidamente o nos quedamos fuera. España perdió el tren de la ilustración, perdió el tren de la industrialización. Si España perdió el tren de la aprendizaje, nos convertimos en el bar de copas de Europa. Y yo, para mis alumnos, no lo quiero. De manera que hay que empezar a decirle a la sociedad que esto va en serio. Esto va en serio. Y que podemos tener un problema de paro juvenil cronificado gravísimo porque no estamos poniendo las medidas necesarias para atajarlo. Y es un asunto de una gran injusticia social. Se ha roto el pacto social que había entre generaciones que se basaba en que la sociedad decía a los jóvenes si tú te formas bien, nosotros nos encargaremos de que puedas desarrollar tu proyecto de vida y ahora nos encontramos con que mucha gente joven nos dice yo me he preparado muy bien cumplir esa parte. Y la sociedad dice pues no la voy a cumplir. Y entonces se está produciendo una serie de disfunciones muy trágicas ¿tendremos la capacidad para desarrollar el talent necesario para enfrentarnos con los problemas que se nos van a venir encima? Bueno, ¿y quién tiene que encargarse de eso? Quien genera talentos de educación. De manera que o funcionamos bien o realmente tenemos un porvenir un poco oscuro podiendo tenerlo muy claro. Lo único que pasa es que para solucionar hay que tener una actitud activa ante el tema, una actitud creativa, una actitud tenaz. La passividad no arregla los problemas. Si todavía está empezando, vamos a ver si tenemos un pacto educativo. Si se ha pasado, ya se ha pasado el momento del pacto educativo. Si eso ya se ha pasado, si tenemos que ir a cosas más ambiciosas, si tenemos que ir a la movilización educativa de la sociedad porque si no estamos trabajando todos en eso, no lo conseguimos. Hola, José Antonio, mi nombre es María. Soy educadora y madre y eso me hace pensar también en las habilidades. ¿Nos podrías explicar cuáles son para ti las habilidades fundamentales que deben de aprender los jóvenes? Yo te voy a dar el modelo con el que trabajamos nosotros. A nosotros nos interesa al grupo mío, al grupo de la Universidad de padres, al grupo de la catedra que tengo en la Nebrica, nos interesa recuperar el concepto de talento, que era un concepto que no tenía significado científico. Pertenecía a la psicología popular, entonces, bueno, ¿qué talento tiene este niño? No se sabía muy bien lo que era. Entonces, lo que debemos desarrollar es el talento de cada uno de los niños. y el talento tiene una serie digamos de habilidades. Te voy a explicar, María, por qué me parece importante utilizar esta palabra o otra semejante. Yo tenía un alumno en primer de batxillerat que en los test de inteligencia sacaba 150, que es muy, muy, muy inteligente. Que además era muy estudioso, de manera que era el alumno perfecto. Pero que en ese curso llega a la conclusión de que es más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores, lo cual posiblemente era cierto. le gusta mandar, le gusta manejar dinero, se hace jefecillo de una banda de chicos en el barrio, empieza a meterlos en negocios turbios, al año siguiente no va al instituto, cuando habla con él me dice en el instituto no se aprende nada útil, lo interesante está en la calle. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta importante para los docentes, ¿este chico era inteligente o era estúpido? Bueno, era muy inteligente porque todas las pruebas objetivas de inteligencia nos dicen era muy inteligente. Pero el uso que hizo de su inteligencia fue muy estúpido. Entonces, necesitamos dos palabras. Una es para la inteligencia, vamos a decir, estructural y otra es para el uso que se hace de la inteligencia. Este es el talento. Entonces, cuando estamos hablando de talento, lo que estamos diciendo es ver si cada niño convierte su inteligencia en su talento. Ese proceso lo hace la educación. Un ejemplo. Un niño puede nacer con altas capacidades. Si no lo educamos, no va a convertir nunca esas capacidades en talento. Entonces, ahora queda definir el talento. El talento es la capacidad para elegir bien las metas. Eso es lo que hizo mal mi alumno. Y una vez que se ha elegido bien las metas, manejar la información necesaria, gestionar las emociones, tener la capacidad de actualizar todo mediante el aprendizaje y poner en práctica lo que llamamos las virtudes de la acción que son la tenacidad, la tolerancia a la frustración, el entusiasmo por lo que se hace. De manera que esas nos parece que son las cuatro habilidades importantes. Primero, tomar decisiones. Lo que hace la inteligencia, la principal función de la inteligencia no es conocer, es ayudar a tomar decisiones. Primero, saber tomar decisiones que tienen unos criterios de evaluación, que tienen unos criterios valorativos, unos son prácticos, otros son éticos, otros son psicológicos. Tengo que tomar decisiones y tengo que tener la valentía de tomar decisiones. Y eso es, digamos, la primera gran habilidad. La segunda, para tomar bien decisiones, necesito conocer cosas, necesito comprender cosas, necesito informarme, necesito, o lo tengo, o lo busco, necesito manejar la información. La segunda habilidad. La tercera habilidad, gestionar las emociones. Hay emociones muy destructivas y hay emociones muy beneficiosas. Y ahora sabemos que las emociones en gran parte se aprenden y, por lo tanto, y en gran parte se pueden controlar. Y eso es importante. También saber cómo organizar nuestro metabolismo, nuestro metabolismo emocional. El siguiente es que el talento no se tiene de una vez por todas, sino que hay que actualizarlo. Y ahí aparece una palabra, María, que fija't que ahora las empresas están diciendo qué es lo que piden a sus empleados. Antes se hablaba en qué consiste la empleabilidad de una persona, su capacidad de encontrar un empleado. No, no. Ahora lo que están diciendo es cómo es la la learnability de esa persona. La learnability es la capacidad de aprender y de aprender con rápido. De manera que lo que van a valorar es que usted es capaz de aprender. ¿Y por qué eso es necesario? Porque lo que ha aprendido le va a servir dos o tres años y habrá que estar volviendo. De manera que esa es la quarta habilidad, la capacidad para aprender, el gusto para aprender, la habilidad para aprender. A los cuatro o a los cinco años hay un test que es muy divertido, lo podéis ver en YouTube, se llama test de las chucherías. En el test de las chucherías lo que se dice al niño, a la niña, es, mira, te doy este pastel, te lo puedes comer, pero si no te lo comes mientras estoy fuera, cuando venga te voy a dar otro más de premio. Entonces, dejamos el niño solo, lo observamos o lo grabamos. Entonces, ahí vemos la diferencia. Hay niños que se toman, que se toman el pastel sin dudar, hasta con papel, da igual. Y hay otros niños que no quieren comerse-lo, pero que no acercan con la estrategia. Y entonces, se quedan mirando muy fijamente al pastel, le cogen, le dan la vuelta, cogen una amiguita, ya están perdidos. Se lo comen al medio minuto. Hay otros que, en cambio, acercan con la estrategia. La más frecuente y muy divertida es que se topan los ojos. Es que se toman los ojos. Es que se toman los ojos. El pastel, el pastel puede más que yo. Bé, este, técnicamente, se llama desaplazamiento de recompensa. Lo interesante de esto es que tanto el equipo que diseñó este experiment, dirigido por Walter Mischel, como otro equipo, en Estados Unidos, como otro equipo en Nueva Zelanda, que es el proyecto de Dunedin, ha seguido a estos niños durante 25 años y ha comprobado que el resultado de este test tan sencillo, es decir, la capacidad de aplazar la recompensa, anticipa, prevé mejor todo el resultado académico de este niño, su integración en el mundo del trabajo, en la vida familiar, en la vida social, que los test clásicos de inteligencia. ¿Y qué tiene este test importante? Pues porque está precisamente estudiando las virtudes de la acción, concretamente del aplazamiento de la recompensa. Cuando un niño o cuando un adulto necesita para actuar tener la recompensa inmediata, se ha metido en un camino sin salida porque no lo tendrá. Y por lo tanto, se nos va a venir abajo a las medidas de cambio. De manera que esas yo creo que son las... Queremos desarrollar el talento de todas las personas y el talento tiene esos factores. Escolar las metas, buscar la información, gestionar las emociones, ser capaz de actualizar esos conocimientos, la rehabilitación y por último, lo de ejercitar y desarrollar las virtudes de la acción. Hola, profesor, soy Elena. Actualmente vivimos tiempos de grandes avances y progresos en la ciencia, la tecnología, las ingenierías. ¿Perdarán valor las humanidades? ¿Cree que algún día tendremos que volver a aprender humanidad? ¿Qué es ser humano? Pues es una pregunta que toca muy de cerca mis preocupaciones actuales. No es que vayan a perder importancia, es que la han perdido ya. En este momento hay una especie de carrera en todos los sistemas educativos hacia lo que se llaman las STEM, que es Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería. Dicen, y lo demás va a venir después. Quien quiera que lo haga, pero eso es importante. Y sí es verdad que eso es muy importante. Y entonces está descuidando todo lo que tradicionalmente llamamos humanidades. Pero lo que no hemos sabido explicar bien es por qué son necesarias las humanidades. Los docentes deberíamos dedicar el tiempo necesario a contestar a la pregunta que todos los alumnos nos hacen y que solemos pasar por ella. ¿Y esto para qué sirve? Deberíamos saber contestar muy bien. ¿Para qué sirven las humanidades? Las humanidades nos sirve para comprender la resta de nuestras actividades. Las otras nos permiten usar. Las humanidades nos permiten comprender. Y claro, ahí se trata de saber si queremos vivir en una sociedad de uso. ¿Qué significa la sociedad de uso? Es que acaba siendo la sociedad de usar y tirar. O si queremos una sociedad que usa las cosas, pero también comprend lo que son esas cosas y lo que está haciendo. Y eso forma parte de lo que se llaman humanidades. Cuando aparece la palabra humanismo, siglo XVI y XVII, era para distinguir las de la teología. Había letras divinas y letras humanas. Las letras humanas eran todo lo que no era teología. Y ahí estaba la ciencia, la literatura, la filosofía. En el siglo XIX aparece el humanismo de segunda generación. Y ahí se separan las ciencias de la naturaleza, que son, digamos, lo que llamamos ciencias, de las ciencias de la cultura, que es la historia, la filología, la literatura, la sociología. Y ahí es donde se produce la fractura en la que estamos ahora. El que yo estoy defendiendo es que debemos ir a un humanismo de tercera generación, que vuelva a unir lo que habíamos separado. Entonces, unir ciencias y letras no puede hacerse al final del recorrido, porque si ahora ya estamos en un momento de especialización en que ni siquiera un gran matemático entiende todas las matemáticas que se hacen, como que para pensar que lo demás podemos enterarnos de algo de las matemáticas físicas. No, donde podemos unificar las cosas es si volvemos de atrás y lo que estudiamos es que hace la inteligencia humana y por qué la inteligencia humana hace esas cosas, por qué hace matemáticas, por qué hace arte, por qué hace religiones, cómo organiza las formas de convivencia, cómo organiza las instituciones políticas, y luego, entonces, eso nos proporciona una comprensión general de por qué hemos hecho esas cosas y por qué seguimos haciendo y por qué son importantes. Yo lo voy a cada uno. Puede especializarse en una rama que se irá separando, pero ese conocimiento en concreto es lo que debemos tener. Estos últimos cinco años los he dedicado precisamente a eso, intentar hacer una historia de la evolución de las culturas que acaba de aparecer recientemente, se llama Biografía de la humanidad, diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Por qué? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Por qué ha tomado estas decisiones? Es decir, lo que hacemos nosotros ahora, no sabemos muchas veces por qué lo hacemos. porque son decisiones que se tomaron hace cinco siglos, hace siglos, hace siglos, hace siglos, es decir, nosotros estamos, digamos, recibiendo dos tipos de herencia. Una herencia biológica, que obra a través de los genes, y una herencia cultural en la que estamos generando experiencias de la humanidad que nosotros ya hemos olvidado y que, por lo tanto, muchas veces no comprendemos. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué una persona que ve por primera vez un cuadro de Picasso sigue diciendo ¿qué cosa tan rara hace? ¿Qué cosa tan rara hace ese pintor? ¿Por qué una persona que conoce la evolución de la pintura no le parece raro? Porque conoce la evolución de la pintura. Entonces, ¿sabes que si Picasso pintaba como un niño no es porque no se pudiera pintar, sino porque ya a los 14 años pintaba como Sorolla y decía ¿y ahora qué hago? ¿Seguir pintando como Sorolla 80 años? No, voy a cambiar. Y entonces, necesitamos, igual que en Picasso, para comprender, necesitamos conocer la evolución de la pintura. Para saber cómo funciona la democracia, necesitamos por qué la democracia se ha ido configurando, los pasos es falsos, por qué de repente se organizan las constituciones, que es una cosa del siglo XVIII, por qué se inventan los tribunales constitucionales, cómo se hace esta especie de encaje, cuándo aparecen los nacionalismos, antes de las naciones había reinos, todas estas cosas tenemos que comprenderlas, por qué en este momento si vemos un mapa cultural de la humanidad, vemos que hay una gigantesca región confuciana, otra gigantesca región hinduista y budista, otra enorme cristiana y otra enorme musulmana. Es decir, que cuando vemos las grandes civilizaciones, estamos haciendo mención de grandes religiones. Aquí tendremos que enterarnos de qué es esto. Y eso forma parte del nuevo humanismo, porque tenemos que ver con la evolución las culturas. Pero además por una razón sencilla. Lo que llamamos cultura no es nada más que el repertorio de soluciones que una sociedad se ha dado a problemas comunes, como sobrevivo, como mejoro mi nivel de vida, como me relaciono y como organizo el poder y como amplio mis posibilidades. Y esos problemas los tienen todas las sociedades y cada una de ellas los resuelve a su manera. Esas son las culturas. En un momento en que el problema que nos plantea la inteligencia artificial no es que sabrá más que nosotros, el problema será y quién tomará las decisiones. Las máquinas son nosotros. Hombre, yo querría que fuéramos nosotros, pero para eso tenemos que saber manejar nuestra inteligencia de otra manera, porque si no, la capacidad de conocimiento que tienen las máquinas es tan sumamente potentosa que nos podemos quedar marginados. Nosotros no podemos ir más allá de leer 600 palabras por minuto. Un ordenador puede leer 600 millones de páginas por segundo. Nos deja fuera de juego. Entonces, lo que tenemos que decir, de acuerdo, pero para poder mantener nosotros, por ahí va también lo del proyecto Centauro, para poder mantener nosotros la capacidad de toma de decisiones, ¿cómo debemos organizar nuestra inteligencia? Todas estas cosas son realmente problemas humanistas. Y si nos cargamos el humanismo, nos entregamos con armas y bagajes en manos de una cosa maravillosa, que es la rinologia, pero que no sabe dónde va. Hola, profesor, yo soy Sara enseñar a hablar del perro, que está ahí afuera, si quiere repaso para que les haga una demostración. Sí, 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 que pasa. El perro entra, se tumba delante de l'estral, pasen cinc minuts, el perro no dice nada, pasen altres cinc, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un al mundo. El señor profesor, el seu perro no habla. Después he dicho, una observación muy aguda y muy importante para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar al mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Eso en inglés sin embargo es más complicado porque se distingue más, en español no. En español, yo puedo decir que he enseñado una cosa y esa palabra no tiene por qué tener como correlativo el que en pedagogía tiene que tener. No enseño nada si no hay nadie que aprenda. He hecho otra cosa. He expuesto, he mostrado. No, en pedagogía aprendido a enseñar son actos correlativos. Si no aprende, no enseña. Punto. Y entonces, lo que somos los docentes es expertos en aprendizaje. Lo que tenemos que saber es cómo conseguimos que nuestros alumnos aprendan. Y eso es fantástico, eso es complicado, pero aclara también nuestra en nuestra tarea. Entonces, tenemos que tener el objetivo claro de cómo podemos, primero, que tenemos que enseñar, sin duda, cómo lo enseñamos y cómo comprobamos que lo han aprendido. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son los mecanismos de aprendizaje. En este momento, la psicología no nos está proporcionando una teoría clara de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nos está proporcionando una teoría clara de la memoria. Entonces, nosotros tenemos que empezar, desde la educación, en primer lugar, a pedirles que trabajen para nosotros. A ver, necesitamos saber exactamente cómo se aprende. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo se construyen los conocimientos, cómo se apliquen los conocimientos y cómo se transcen de un dominio a otro. Entonces, sabemos bastante de eso. Sabemos, por ejemplo, la importancia que tiene cómo se codifiquen los conocimientos antes de guardarlos la memoria. ¿Cómo se establecen en redes? ¿Por qué? Porque si un conocimiento se establece debidamente en redes, facilita la recuperación y facilita la transferencia y facilita la creatividad. Nosotros tenemos un problema en la escuela que es que hay muchos niños que no comprenden lo que leen. El problema de la comprensión es un problema, es un concepto que todos manejamos, pero no acabamos de saber muy bien exactamente en qué consiste y por qué este niño no lo ha aprendido. La comprensión depende de la memoria. De qué tipo de memoria, de la memoria en acción. Que fija't lo que hace. Cuando estamos leyendo una línea, estamos centrando la atención en la palabra que en aquel momento estamos leyendo. Y lo que hemos leído, ¿qué ha sido de ella? No puedo decir que lo hemos olvidado porque entonces no podríamos completar la frase. De manera que tiene que estar presente en la memoria. Muy bien. ¿Y cómo está presente? ¿Literalmente? No. No recordamos lo que hemos leído palabra por palabra. Y si es el párrafo, mucho menos. Y si es el capítulo de la novela, mucho menos. Entonces, ahí la memoria lo que va haciendo según va pasando del campo de la atención lo que hemos leído, no es que lo guardi, lo guarda resumido. Y hace una tarea de resumen. Y el resumen va a ser cada vez más sintético, de manera que al final de 200 páginas, de lo que me acuerdo, es justo lo que necesito para entender el argumento. Ahora sabemos que hay niños que eso no lo saben hacer. Y claro, según van pasando las palabras, caen en el olvido. Y claro, no podemos pensar que esos niños puedan comprender nada porque no mantienen en esa memoria operativa los resumis que son los que va a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Entrenarles en hacer resumis. Entrenarles en que su memoria aprenda a hacer automáticamente resumis y vaya conservándolos como una especie de registro que hacen los ordenadores. Bueno, guardando ahí los borradores, los borradores, los borradores. Pero mientras tanto, no solamente tiene que hacer eso, tiene que estar recuperando de la memoria a largo plazo todos los conocimientos. No. Los conocimientos que son pertinentes para lo que está leyendo. Y esa es una tarea que al diseñar en un ordenador sabemos lo complicado que es buscar la memoria operativa que hace falta para el archivo que estoy haciendo. y el cerebro lo hace con una ligera y con una facilidad absolutamente pasmosa. Pero fijaos que la memoria está haciendo dos tipos de trabajo esforzadísimos. Por una parte va resumiendo lo que es leído y por otra parte va sacando de la memoria a largo plazo lo que necesita para comprender eso. Entonces, mientras que en el primero teníamos que enseñar al niño o al adulto o al adolescente o a quien sea cómo hacer resúmenes, aquí tenemos que entrenarle para que busque en la memoria. Y buscar en la memoria es una operación cansada. Y nuestros alumnos tienen una resistencia numantina a buscar cosas en la memoria. Como no les salga inmediatamente lo que te dice es que no lo sé. Si les presiones se empiezan a dar cuenta de que saben muchas más cosas de las que recuerden al primer impulso. ¿Por qué? Porque tiene que buscarlo porque la memoria está organizada en redes y entonces, tal vez, tengo que entrar por una red distinta, lejana, hasta llegar a donde llegue. Y eso gasta energía. Eso les da mucha pereza. Entonces, manejar la memoria en acción significa que es una memoria que busca mucho, que combina mucho, que activa muchas zonas, que activa y desfeja. Eso es conocer cómo funciona el aprendizaje y eso es lo que debemos a aprender. Y luego hay otro tema que sabemos que realmente se aprenden mejor las cosas que acompañan de algún tipo de emoción. Muy bien, pues también. Pero eso no lo podemos asegurar siempre. Y tercero, hay unos estudios de una gran neuróloga de MIT, de Rosalind Franklin, que demuestra por pruebas neurológicas que el cerebro de un alumno cuando escucha una lección registra menos actividad que cuando está durmiendo. De manera que cuando está durmiendo está más activo que yo en una explicación. Pues habrá que hacer algo. ¿Qué debemos hacer los profes en los cinco primeros minutos de clase? Despertar el cerebro de l'alumno que está durmido. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues esas son técnicas que cada uno lo hace de su manera. Pues uno anticipa lo que hará. Otra pregunta, otra cuenta un chiste, otra otra pieza en la tarima, o que sea. Pero hay que dar presentado que los cinco primeros minutos hay que despertar el cerebro de l'alumno porque entonces está en condiciones de aprender. Y mientras está dormido no está en condiciones de aprender. Eso es lo que hacemos. Nosotros somos expertos en aprendizaje de matemáticas, expertos en aprendizaje de química, expertos en aprendizaje de lo que sea. Y entonces, eso es lo que tenemos que conocer muy bien cómo se aprende. En otras ocasiones le hemos ayudado a hablar de la importancia de historias y de contar historias en el aprendizaje, en la enseñanza. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Y si cree que necesitamos dedicar más tiempo a contar historias o crear historias con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Aquí me voy a referir a uno de los mis maestros, porque es uno de los grandes psicolores del siglo pasado, que es Gerard Brunner, que decía... ¿Qué tipo de cerebros? El cerebro lógico y el cerebro narrativo. El cerebro lógico va creando enlaces que tienen que ver con formas lógicas y el cerebro narrativo tiene que ver con sucesos, digamos, humanos. Y que entonces funciona automáticamente de una manera o de otra. Es decir, en régimen lógico tendemos a buscar explicación de todo y en régimen narrativo tendemos a buscar historias en todo. Tiene una explicación. Las historias nos permiten ponernos en contacto con el resto de la sociedad. La lógica nos permiten ponernos en contacto con el conocimiento de la naturaleza. De manera que por eso gran parte del humanismo está fundada en historias. Pero que la inteligencia humana inventa historias se pone de manifiesto, por ejemplo, en la evolución de las culturas, en la rapidez con que empiezan a aparecer explicaciones, por ejemplo, mitológicas de las cosas. Es como si tuvieramos una máquina de contar historias. Porque al contar historias parece que comprendemos, por ejemplo, para los griegos que veían las estrellas, tenían que explicar qué es eso de las estrellas. Bueno, entonces hicieron una historia de que la diosa era mientras estaba amamantando el su niño, se les escapan unas gotas de leche y se quedan fijas ahí y forman la Vía Láctea. Y esta historia les permitía organizar las cosas mediante historias. Luego hay un antropólogo lo que decía es que lo que hizo que se ampliara el lenguaje no fue la necesidad de comunicación eficient, fue la necesidad de cotillear. El lenguaje se amplia para cotillear. Y dice, ¿y eso por qué? Sí, porque en un grupo social se necesita conocer muy bien lo que pasa alrededor. Y entonces, el interés que tenemos por el cotilleo, es decir, por conocer historias de los demás, no es una curiosidad mal sana, es que vivimos en una trama social y por lo tanto, nos interesa mucho saber qué se está cociendo alrededor. Y esa especie de atracción por las historias hace que nos gusten mucho las historias, que nos guste mucho escuchar historias. Organizamos, contamos historias para organizar lo que nos pasa y escuchamos historias porque nos interesa mucho ver cómo lo explican los demás. De manera que sí es verdad que la función narrativa es una función essencial y que sí debíamos distinguir esos dos tipos de pensamiento. Es el pensamiento lógico, que tiene enlaces lógicos, y el pensamiento narrativo, que lo que tiene son pensamientos de acciones humanas y que nos viene para explicar las acciones humanas. Y las dos signifiquen y los argumentales, hay argumentos lógicos y hay argumentos novelísticos. Las dos tienen una función esencial en la inteligencia y en el aprendizaje. Fijaros que muchas veces nos damos demasiada importancia al hablar de aprendizaje al momento receptivo del aprendizaje. Fijaros, por ejemplo, estamos siempre diciendo lo importante que es leer, pero lo explicamos muy mal. Yo debo leer para algo, para pensar mejor, para divertirme, para comunicarme mejor, para comprender mejor, para seducir, para alguna cosa. Leer por leer se queda en el primer paso. De manera que el momento expressivo es tan importante como el receptivo y, por lo tanto, los docentes, si observáis a un niño, os puede dar unas indicaciones sobre el aprendizaje absolutamente, prodigiosamente sabias. Una niña de ocho años que un día me dice muy seria pues yo estoy segura de que comprendería las matemáticas si entendiera las palabras con que me las explican. Eres un genio. Tienes, vamos, tienes toda la razón. Y luego, otra cosa que dice, me tomas la lección a ver si me la sé. Esto es de una profundidad pedagógica absolutamente colossal. Claro, si no la digo, ¿cómo voy a saber si me la sé? ¿De dónde vienen las palabras expresadas? Exprimir. Si no exprimo, no me sale nada. Entonces, ese es un momento costoso. El momento expressivo es un momento costoso. Me parece, cuidado, que el lenguaje es lo más complicado que ha creado la inteligencia humana y que quien es capaz de aprender el lenguaje es capaz de aprender lo que le echan. Pero se enseña de una manera tan suavemente torpe, que, claro, pues las enseñanzas de lengua son enseñanzas... Ya empiezan mal, porque empieza... Empieza de clase de lengua, silencio. Vamos, vamos. Pero, luego, es que, además, lo que hacemos es trasplantar asignaturas de universidad, las jibarizamos e intentamos que nuestros niños se emocionen con lo que es el sintagma, el semema, el imposible. Entonces, yo les llamo la atención, sobre todo a mis alumnos adolescentes, cuando les decía mirad, tenéis que tener en cuenta que el 80% de las parejas que van a los consultores matrimoniales en Estados Unidos van por algo que tiene que ver con el lenguaje. O no hablamos, o no hablamos de ciertas cosas, o hablamos pero no los entendemos. Entonces, el asunto por lo que es tan importante, el que utilicemos, el que aprendamos a utilizar el lenguaje, es, por ejemplo, lección primera, se mema, fuera, arquitecturas sintácticas, fuera, vamos a estudiar los malentendidos. ¿Cómo funciona un malentendido? ¿Os dais cuenta de que cuando estamos hablando del significado de una palabra, el significado no está dentro de la palabra, igual que el agua está dentro de una botella, que si te doy la botella te doy el agua. Cuando yo te doy una frase, lo que te da es un conjunto de pistas para que tú reconstruyas lo que yo he querido decir. Y entonces, lo vas a interpretar según tus claves. Por ejemplo, es posible que alguno de los que estéis aquí tengáis la desgracia de vivir con una persona susceptible. Os acompanyo el sentimiento. Porque el susceptible va a tener sus claves de interpretación. Y si decís buenos días, malo. Si decís malos días, malo. Si no decís nada, malo. Decís, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo sobre lo que es el significado, lo que es el significado de una frase. Y como yo tengo que estar haciendo siempre, aunque no me di cuenta, un trabajo de interpretación de pistas lingüísticas. Y entonces, intentar reconstruir el significado de la manera más adecuada posible al que ha dicho de la otra persona. Todo esto forma parte de lo que es una enseñanza lingüística que, vuelvo a decir, tiene estas dos partes. Tiene una parte receptiva, lo que estoy interpretando siempre, y una parte expresiva. Tengo que intentar hacer que la otra persona me entienda y dar, por lo tanto, las pistas necesarias. Y en ese juego de receptividad y de expresividad, nos ponemos, no hay las notas, lo que nos ponemos y eso es la vida. O sea, que nos conviene aplicarse. En una conferencia nos hablaba de su pasión por los tangos, incluso, me parece recordar que nos dijo en aquel momento que le hubiera gustado ser cantante de tangos. Yo conozco un tango que se llama Kambalache, que habla sobre la falta de valores, la falta de ética en el mundo, en la sociedad, y creo que actualmente es, bueno, algo bastante cotidiano. No sé qué piensa usted si eso es una realidad hoy en día y le agradecería que a los educadores nos dé pistas, nos dé una ayuda de cómo conseguir que nuestros alumnos, que nuestros educandos puedan afrontar esa falta de valores y podamos ayudarles a tener una ética. Sí, me gustan mucho los tangos y si es verdad que a mí me hubiera gustado ser cantante de tangos, pensé presentar una tesis doctoral sobre el concepto de amor en el tango en el bolero y en la ranchera mexicana con il·lustraciones. La única parte que había llegado en parte ya a tener más precisa era la del tango, porque la del tango tiene una idea de l'amor muy nietzscheana, es el mito de l'eterno retorno. Es decir, todo pasa malo y luego vuelve a pasar otra vez para pasar peor todavía. Todo siempre pasa porque las mujeres son malísimas, malísimas, malísimas. Los hombres son tontísimos, 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 o sea que hay una especie de mezcla explosiva. Cuando el tontaína ha empezado a recuperarse, aparece otra vez. Pero aparece otra vez como en el... Bueno, como en el tango. Sol afaneir descangallar a la veta madrugada salir del cabaret y pensar que hace unos años fue mi locura que ese cachivache fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. O sea, ya es el colmo. Ya vamos. Ahora resulta que no es que perdí el honor por una mujer, lo perdí por un cachivache. Eso es horrible, todo horrible. Bueno, horrible. Cambalache es lo más parecido, la palabra cabaretche a las almonedas españoles. Es el sitio donde se juntan muchas cosas absolutamente diversas. Se junta, pues eso, un retrat con la Biblia, con una jaula, con no sé qué, con una plancha, toda ahí metida. Y este, y Disépol, que fue el autor, fue lo que va, pero que mal está el mundo y ahora debe ser que lo que me han dado, debe ser la letra del tango. Pájaro. Voy. Bueno, yo he dicho que llame Pájaro. Entonces, viene Pájaro. Bueno, Pájaro. Ahí vamos. Se ha cortado de la música. ¿Dónde ha sido? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y duble. Pero hoy en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos malos. insolentos y amargados. Bueno. Hoy resulta que es tremendo. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. todo es igual, nada mejor, lo mismo burro que un gran profesor. Y aquí... ¡No! 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 ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Pero ahora que estás aquí acordándome de don Clemente Palencia, mi profesor de lengua, que me explicó por qué era tan bonito esto. Fica-te, por ejemplo, una descripción que hace uno de los tangos más conocidos. Está describiendo la habitación de un... Bueno, de una señora, de un mueble, entonces explica qué hay en ese... ¿Qué hay en él? Sí. Corriente, dos, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecinos, y dentro cóctel de amor, pisito que puso maple, maple es el IKEA de Buenos Aires, el IKEA de Buenos Aires. Pisito que puso maple, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, y una gran mola que llora, viejos tangos de la flor, y un gato de porcelana para que no maulli el amor. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Y me voy a despedir contando dos historias que conto siempre que hablo a personas, a docentes o a personas interesadas por la educación. La primera la situo a Toledo mientras estaba construyendo la catedral, porque soy yo a Toledo. Y entonces, bueno, un posible antepasado que ya tenía ese... esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver trabajar los demás, pues estaba dando la vuelta a la catedral para ver que... ¿Cómo se construyó una catedral? Que en Foley lo pilla y nos ha hecho a todos comprar su novela. Entonces llega al sitio donde estaban los canteros, con el mazo y con el martillo. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que no debía tener un buen día, dice, bueno, pues aquí con esta dichosa pedra, con el polvo y el calor y el capataz, que es un desgraciado y el sol que no se pone nunca. Pues en fin, un asco. Passa el segundo, que estaba haciendo todo lo mismo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta pedra. Para, ah, pues no sé. Llega el tercer, que estaba haciendo lo mismo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercer le contesta, muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo muy poquita cosa. ¿En qué se diferenciaba? Que el tercer no había perdido el significado de lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era muy pequeñito, pero el proyecto era muy grande. Y nosotros, cuando estamos en la escuela, o cuando estamos en nuestra casa, o cuando estamos... Pues claro, las cosas que hacemos son cosas muy pequeñas. Y si perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, pues nos dejamos realmente abrumar por la pesadilla, por la rutina, otra vez la tabla del 7, otra vez los freis al ver, pero bueno, ¿por qué estos sádicos, por qué estos ingleses sádicos habrán podido organizar esto mejor? Bueno, pues es muy pesado. Ya, lo que pasa es que hay, con esas cosas tan pequeñas, si estamos colaborando con un gigantesco, con el gran proyecto de la humanidad, que es ver si salimos de la selva y ver si organizamos de alguna manera mejor el futuro. Pero tenemos que recordarlo. Y la segunda historia que es más corta es que hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras de un escritor que tuvo mala suerte. Pues primero tuvo mala suerte porque nació en una generación de genios y claro, ser coetáneo de genios es una gata. Claro, es muy decidido que te vea. Luego fue, no tuvo éxitos, fue inmigrante, era un gran escritor, se llamaba Max Aú. Y a mí me llamó la atención el epitafio que había escrito para su tumba. Y es una frase que yo la repito no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece de una senzillez y de una nobleza y de una profundidad admirables. Lo que quería que pusiera en su tumba es hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo creo que si todos fuéramos a dormir durante un poco de tiempo pudiéndonos decir sinceramente el mundo está fatal, fatal, ya. Pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté. Pues tal vez asistíamos a un fenómeno como el de los caleidoscopios con los que jugábamos de niños, ¿os acordáis? Que hacíamos un golpe y cambiaba el dibujo. Tal vez las cosas podían cambiar con más rapidez de lo que previsible o de lo que nosotros prevemos. Bueno, yo ya he hecho lo que he podido, así que ahora os toca a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.